El Centro de Estudiantes realizó un viaje en conjunto armado con las profesoras y los directivos de esta institución a la ciudad de Buenos Aires. El viaje consistió en una visita al Museo de la Casa Rosada, el Museo del Bicentenario, luego una visita guiada por Congreso y por la tarde subimos a un catamarán que hizo toda la zona de Tigre, salió desde Puerto Madero, hizo todo el Río de la Plata, el Delta y terminó en Tigre. Un paseo que duró más o menos dos horas y bueno, la verdad que como lo manifestamos en la página de Facebook del centro, queríamos agradecer porque es la primera vez que, bueno, coordinando esfuerzos entre el Centro de Estudiantes y Profesores se puede lograr hacer un viaje que reunió a tantas personas, le damos un grupo de 73 personas, 72, 73 personas, muchísimo, para una primera vez que se prueba, se intenta esto y bueno, el agradecimiento porque salió todo como se planeó, todo perfecto y bueno, a los chicos que viajaron y también a las profesoras y a los directivos por la predisposición. Bueno, nosotros hicimos muchos proyectos en lo que va del año y uno de los más importantes que estamos haciendo es cambiar los pizarrones, los de tiza, por fibrones, así que hicimos una venta de pizzas con un montón de chicos desde primero a cuarto año, en donde nos fue bastante bien y con eso pudimos conseguir los fondos necesarios para poder comprar los pizarrones, así que ya este fin de semana lo van a cambiar, vamos a tener pizarrones nuevos para todas las aulas. También los profes nos ayudaron mucho, no solo con los viajes, sino ellos nos apoyan y nos dan el sí, junto con los directivos siempre están apoyando lo que nosotros queremos hacer y cambiar. ¿Cómo se entiende? Bueno, nosotros con esta venta de pizzas nos fue muy bien, vendimos alrededor de 300 pizzas, como que muy bien nos fue, así que nos juntamos un día en conjunto porque todo se hace en equipo y nos juntamos, hicimos todo, vendimos y conseguimos los fondos necesarios. Es más, hasta más de lo que necesitábamos, que va a servir para próximos proyectos. Y bueno, otro de los proyectos que queda, bueno, como planteaba Brisa, hay muchos proyectos, pero hay dos ambiciosos, como los contaba yo también, el de los aires y el de los pizarrones. Hoy nos encontramos que podemos concretar el de los pizarrones ya y mientras muchas personas nos decían que quizás era algo demasiado arriesgado, demasiado, casi imposible, bueno, hemos demostrado que con esfuerzo se hace posible y ahora lo que nos queda es transitar un camino que ya arrancamos desde que, bueno, hemos sido electos en el centro con Brisa y todo el equipo, es el de los aires acondicionados, otro sueño grande para la escuela. Creo que es el más grande de todos, ya la semana que viene vamos a recibir un subsidio entre este mes y ya hablamos con diferentes instituciones locales que, bueno, van a aportar y, bueno, entre toda esa ayuda vamos a comenzar a comprar los cinco aires que se necesitan para la escuela y, bueno, así quedaría cumplida la primer parte de sueños porque hay muchísimas cosas para hacer por la escuela, pero por lo menos es arrancar y es demostrar que se puede hacer posible lo imposible siempre que haya equipo y que haya predisposición. La idea es arrancar el año que viene ya con las dos aulas terminadas. Tengo que felicitar el trabajo de Cooperadora porque es impresionante lo que hacen, se mueven también como el centro, hacen todo pulmón realmente porque no se recibe nada de nadie, hay que hacer todo ese evento, actividad, vender y contar con la colaboración del pueblo y Cooperadora lo que hace es impresionante y siempre que le podemos dar una mano, viste, estamos ahí ayudando pero, bueno, el sueño son las dos aulas nuevas para el inicio del ciclo 2017.